En el marco de las políticas de desarrollo social que continúa impulsando el Gobierno Nacional, con el objetivo de revertir la situación de exclusión estructural en sectores postergados, está en marcha el programa Ingreso Social con Trabajo. A través de la creación de cooperativas de trabajo, se genera y estimula la creación de empleo genuino en las poblaciones más vulnerables. El programa articula inclusión social con actividad productiva, promulgando valores cooperativos, la organización colectiva y el mejoramiento de la infraestructura barrial, mediante la concreción de obras públicas locales de pequeña y mediana envergadura. Además, fomenta la gestión democrática, la solidaridad y la transparencia característica de las organizaciones cooperativas. Esta iniciativa, que concibe la ejecución de obra pública con un enfoque social y humano, busca proteger y fomentar la dignidad de las personas, en el ámbito de la familia y la comunidad. Hoy por hoy yo te puedo decir que yo estoy agradecida. Estoy agradecida porque mayormente, la mayoría de las cosas que hoy tengo, tengo sí a mi trabajo, pero si yo no hubiese estado en una cooperativa, no hubiese tenido lo que tengo hoy. El laburo es muy importante. A mí mi viejo de chiquitito siempre trató de enseñarme todo, ¿no? Todo lo que puede, trato de aprenderlo. Vamos a estar siempre dispuestos a trabajar porque la gente quiere trabajar, quiere ganarse el pan con el sudor de la frente de uno y poder alimentar a sus hijos, sostener su casa. Te hace sentir mejor. El trabajo es digno de la persona. Por eso, como parte central de las políticas de desarrollo social, Argentina Trabaja reúne desempleados de barrios vulnerables en nuevas cooperativas, incentivando la cultura del trabajo y la organización colectiva. Al principio dudé porque una cooperativa, qué sé yo, mujeres, haciendo zanjas, juntando pastos, pero no, al final es todo lo contrario. Mis compañeros de trabajo, tenemos gente grande, gente joven, nos integramos todos. La verdad que es re bueno el grupo, la gente, los vecinos mismos nos ayudan. Yo creo que lo de las cooperativas va a ayudar un montón porque se va a poner la gente, el corazón en la mano y se van a dar cuenta de que está bien lo que estamos haciendo porque el sacrificio no es solo para nosotros sino que es para toda la Argentina, ¿me entendés? Con el trabajo de todas estas nuevas cooperativas, se mejoran las condiciones de infraestructura, sanidad y calidad de vida en los barrios vulnerables. Estamos haciendo obra de cloacas que hace mucho que la gente pedía a los vecinos, tenían agua pero le faltaba la cloaca. Gracias a Dios se dio este convenio y bueno, empezamos a trabajar hace un par de meses acá. El tema de traerle agua a los vecinos es una satisfacción que siente uno por el tema de que los vecinos pueden tener más tranquilidad en el momento de consumir el agua, de preparar sus alimentos y todo ese tipo de cosas, produce una satisfacción de decir, bueno, por lo menos está en cierta forma ayudando a los vecinos acá del barrio de La Cañada. Yo les tengo que agradecer porque realmente yo una persona grande y trabajar con personas tan jóvenes me han hecho sentir muy bien y me han hecho integrarme al grupo como que si fuese uno más de ellos, de la juventud de ellas. Lo importante es que todos trabajamos a la par y con las mismas ganas. El compañero es el valor de cada uno. Cada día que pasa, viste, es a querernos más a los compañeros. Y un buen mensaje para mis compañeros es seguir tratando de poner garra para mejorar día a día y para llevar este proyecto hacia adelante. La mejor reforma política exige el contacto permanente de los dirigentes con su pueblo, con su comunidad. Cristina Fernández de Kirchner. Argentina Trabaja. Incorpora un enfoque social al desarrollo de obras públicas, promoviendo oportunidades y condiciones de igualdad mediante la creación de trabajo genuino. Empleo, participación y organización colectiva son, en síntesis, las herramientas verdaderamente transformadoras de la realidad social. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.